Terminó el tiempo para que Luis Ignacio Lula da Silva se entregue de manera voluntaria. El expresidente brasileño tenía hasta las 17 horas de Brasil para entregarse y cumplir una condena de 12 años tras una orden de prisión emitida por el juez Sergio Moro. Lula da Silva se negó a presentarse en Curitiba y esperará a la Policía Federal en la sede de un sindicato en Sao Paulo, después que el Tribunal Superior rechazó su último habeas corpus. El riesgo de incidentes es alto y por ello la Policía Federal no quiere detener a Lula en el sindicato en medio de una multitud. Dicen que prefieren negociar los términos de la entrega con sus abogados. El arresto de Lula supondrá una caída colosal para el hombre que encabezó al país más poblado de Latinoamérica entre 2003 y 2010 y que dejó el puesto con un índice de aprobación superior al 80%. Soy Bayron Manzaba y no olviden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como Teleamazonas EC y en Facebook como Teleamazonas Ecuador.